Incendios forestales, perros sin control, especies exóticas invasoras y la caza ilegal, son algunas de las amenazas que han llevado al zorro chilote y al huillín a estar clasificadas como en peligro de extinción. Ahora, para recuperar su población, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó los planes de recuperación, conservación y gestión de especies. En el caso del zorro chilote, el plan se enfocará en proteger y restaurar sus hábitats desde la región del Biovío hasta los lagos. En un lapso de 10 años, esperan incrementar progresivamente la población de esta especie, ampliar su distribución y mejorar su categoría de conservación. Para el huillín, el plan se centrará en aumentar en un 10% los sitios de ocupación de esta nutria dentro de 15 años, abarcando desde la Araucanía hasta Isla Navarino en Magallanes y Antártica chilena. Las acciones incluirán la protección y restauración de hábitats, el control de especies invasoras y la gestión responsable de mascotas. Recuerda seguirnos para estar al tanto de todo.